Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Sara Roqueta y a mi lado está Berta Gómez. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Bueno, ¿cómo estás, Sara? ¿Nerviosa? ¿Cómo estás? Bien, con ganas de empezar, ¿no? Ya, yo estoy un poco nerviosa. Justo te iba a preguntar, ¿estás tú nerviosa? Porque es lo que dice una cuando está nerviosa, básicamente. No, no, pero yo pa'lante. Bueno, vamos a empezar por lo fácil y es explicar el nombre de este podcast, Mucho Texto. Entonces, es verdad que luego es un poco la justificación también para lo que vamos a hablar hoy, pero al final iremos haciendo lo que nos da la gana, ya lo advertimos. Yo os pregunto, a las que nos estáis escuchando, si os suena el siguiente meme, las letras Mucho Texto en Grande con Baby Yoda de fondo, Yoda Hipster. Yoda Hipster, es que esto tiene su historia, ¿eh? O sea, realmente... Claro, tú te sabes mucho mejor esta historia. Yo he hecho un poquito de research, pero algo sí que sé, ¿no? Porque al final es un meme que se iba utilizando en redes sociales, creo que desde 2020, y es una expresión que, como todas vosotras igual ya sabéis, significa un poco para decir que algo tiene, literalmente, pues mucho texto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando alguien utiliza esto en redes sociales, realmente lo que nos está diciendo de esa persona es que tiene muy poco tiempo, que le interesa igual más un vídeo de TikTok que tu post de 15 líneas, y que al final, pues que igual no pierde el tiempo y que prefiere pues un resumen, ¿no? Algo que se lo explique sin mucho texto. Así que no me puedo tragar tu vídeo de 5 minutos, o tu explicación un poco de las vacaciones, ni la de tu amiga a veces, ¿no? Es como, también le contestas, ahora ya a veces no se usa el meme, pero sí se usa esta expresión para decirle a alguien, te has pasado con este capi. A mí no me lo han hecho, ¿eh? Yo no quería un día a día de tu vida, si no, y pones ahí tú mucho texto con mayúsculas para cortar un poco él, no tengo tiempo. Exacto, además es que en muy pocos años nuestra manera también de leer y de consumir los contenidos en internet ha cambiado súper rápido, ¿no? El otro día hablábamos lo rápido que pasan de moda las expresiones, cuando decíamos que PEC, NPC y ser madre igual mañana, o sea, ya hoy están decayendo porque en cuanto los boomers se apropian de este lenguaje, la generación Z se queda como desnuda un poco de ellos, ¿no? También cuando la gente le dice como offline, ¿no? Es decir, estás tú ya como en un bar o estás en la oficina y la gente dice PEC y piensas, esto aquí ya me rechina, no sé. No es el momento, ¿no? No sé si entra así, quizá ya ha pasado la moda. Sí, y bueno, al final esto implica un poco la rapidez con la que pasa todo y la rapidez con la que también consumimos las cosas en internet, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo estás tú, ¿cuánto te mantienes viendo un vídeo? En plan, ¿cuánto tiempo estás viendo algo? Pero, por ejemplo, la atención media se dice que ha disminuido bastante, por ejemplo, en 2014 la atención media para ver algo en una pantalla eran dos minutos y medio, que me parece una barbaridad si lo tenemos en cuenta que a día de hoy está en 27 segundos. Es decir, la peña no aguanta más de 27 segundos viendo un vídeo, ¿no? Según cuenta una profesora que se llama Gloria Mar de la Universidad de California y autora del libro Lapso de Atención. O sea, esto es un percal al que todos tenemos que hacer frente, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué hacemos un poco haciendo un podcast de libros? ¡Insensatas! Y resulta que la gente no puede ver más de 27 segundos un vídeo en internet. Vale, pues aunque parezca contraintuitivo, la cosa es que los jóvenes sí leen. Lo vamos a hablar ahora con datos que tú también nos has traído, lo vamos a hablar un poco con otras lecturas y con un poco demostrándonos a través de diferentes aspectos que sí, que efectivamente los jóvenes sí leen a pesar de que no puedan estar viendo ese vídeo, ¿no? Porque también son diferentes momentos vitales, yo creo, cuando tú estás viendo redes sociales, que cuando te pones frente a un libro de 300 páginas. Al final la gente joven lee, pero lo hace un poco bajo sus criterios, lo habla con quien quiere, bajo nuevas formas de comunicar esas lecturas y bajo nuevas redes que dan lugar también a otras lecturas. Es decir, tiene un poco su propio nicho. Lo decía Virginia Woolf hace más de 100 años en cómo debería leerse un libro y ella defiende precisamente a los malos lectores o a los lectores que leen como les da la gana, ¿no? Eso no me gustan. Y yo quería un poco empezar como con esta frase que ya digo al final. Lleva recorriendo desde hace más de 100 años, ¿no? Esta frase un poco de él, cada uno que lea como quiera, que es lo que vamos a defender también aquí, permitir que unas autoridades, por muy cubiertas de pieles, sedosas y muy togadas que estén, entren en nuestras bibliotecas y nos digan cómo leer, qué leer, qué valor dar. A lo que leemos es destruir el espíritu de libertad que se respira en estos santuarios. En cualquier otra parte nos pueden atar leyes y convenciones. Leyendo no tenemos ninguna. Claro, sino el placer de leer se va, ¿no? También. Y de hecho, bueno, un lugar donde esto es literalmente libre albedrío es BookTok, ¿no? El hashtag por tendencia que desde la pandemia se puso en auge y que todavía a día de hoy es el lugar en el que los jóvenes interactúan entre ellos y se dedican a comentar, a reseñar libros y donde realmente no hay ninguna regla, ¿no? Simplemente un libro se hace viral y es el boca a boca de hoy de la generación Z y de los jóvenes que es un lugar extraño donde hay trens, igual que hay bailes, ¿no? Hay trens donde la gente ahora, por ejemplo, hace reseñas silenciosas que yo cuando lo vi me sorprendí, ¿no? Que la reseña silenciosa es una cosa que tú la ves y dices esto que estoy viendo es real. O sea, que una persona interactúe, o sea, como hablábamos de los lenguajes como han ido cambiando, aquí no solo te reseño un libro sino que te hago un vídeo en el que sonriendo, poniéndome triste o como con cara de miedo digo, hostia, este libro me ha hecho sentir esto, ¿no? Son cosas que igual dentro de unos años pues nos da vergüenza verlas pero está en la red. Sí, 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 creo que decías tú también el 20 de los libros, ¿no? Exacto. Porque algo que luego te da vergüenza o estas reseñas de 15 segundos que también parece sorprendente, pero la gente lo hace y a veces están bien. Bueno, y se hacen virales. Como a lo mejor no hacía tanta falta, tanto redonda palabrería para definir un libro porque algunos sí que te cuentan el libro bien no te dan ganas de leerlos, sobre todo, ¿no? Sí que son un poco influencers de libros y lo que está pasando también en Instagram otra tendencia que yo creo que demuestra que realmente los libros siguen ahí siguen un poco en el entramado cultural también de la juventud es todas estas influencers que sacan libros un poco como objetos de deseo, ¿no? Que al final te hacen esta galería y de pronto hay un libro, la portada de un libro, ¿no? Rosalía, este mensaje es para ti. Claro, Rosalía. Efectivamente, Rosalía, ¿no? Cuando sacó esa portada de Anagrama y estuvo un poco, un montón de gente, este nicho al final de Booktokers este nicho libros dentro de las redes buscando qué libro estaba leyendo. Habría que preguntar a Alfa de Kai qué tal las ventas de ese libro. Claro, claro, luego fue el de Alfa de Kai, o sea, ha habido como muchos que ha sacado y obviamente generan, bueno, que la gente quiera comprarlo, ¿no? Es verdad que hay gente a la que esto le molesta, que suele ser pues el canon de la crítica lideraria porque cree que la gente debería acercarse a los libros por otros motivos. Parecía lo que decía Virginia Woolf, ¿no? Como esta idea de romper eso. Claro, claro, como de no, los libros hay que, por la buena literatura, ¿no? Porque siempre se ha enseñado que un libro debería leerse y luego estamos nosotras, directamente nos incluyo, que al final es una forma de acercarse a literatura, de vender libros y que un poco las lecturas estén socializadas y estén un poco entre nosotras, ¿no? Y nos da igual un poco por qué motivo te acerques a esa lectura porque también hay muchas otras influencers, ¿no? Que tienen clubs de lectura online, esto está pasando como fenómeno en Estados Unidos, como Emma Watson, Kaya Gerber, Kendall Jenner o Dua Lipa. No solo son modelos guapísimas, sino que encima... Sí, no, que de pronto tienen clubs de lectura, ¿no? Y también ha sido un fenómeno como criticado por algunas voces un poco más literarias o más dentro del sistema cultural porque, bueno, ¿qué hacen aquí estas personas ahora recomendando libros, no? Porque además ellas mismas cuentan, y esto ha salido también publicado, que tienen como una figura que les elige los libros. Que es lo que se llama ahora el estilista de libros, que esto es fuertísimo. O sea, nos guste más o nos guste menos que Rosalía o que Gigi Hadid pasen por las calles de Nueva York con un libro en la mano, saliendo de un desfile, donde sea al final, de alguna manera puede calar en generaciones que antes no estaban leyendo. Entonces, nos guste más, para bien o para mal, al final el libro se ve y ellas están ahí llevándolo, ¿no? Claro, sí. Es verdad que además les eligen un poco libros que no son el mainstream absoluto. Son aesthetics, a pesar. Sí, 100%. O sea, hay que ser aesthetics, hombre, ¿qué? Que son normalmente de autoras, como que no son súper conocidas, pero tampoco muy poco conocidas, ¿no? Como que también tienen alcance para que cualquiera pueda acceder un poco a ese libro. Total. Pero vamos, para mí el mejor ejemplo es que Dua Lipa justo este fin de semana ha recomendado, lo has visto, ¿no? Porque todo el mundo lo ha compartido. La mala costumbre de Alana Portero, entre los mejores libros, creo que es del año pasado, traducidos del inglés. Bueno, esto es muy fuerte. Es decir, que haya gente en Estados Unidos realmente leyendo la mala costumbre, que es un libro importante a nivel de estilo, pero también por todo lo que cuenta y el alcance que puede tener esta historia, a mí me parece una buenísima noticia, desde luego, que la gente se acerque a leer Alana Portero a través de lo que recomienda Dua Lipa, ¿no? Total. O sea, me hace como incluso inclusión hasta personal, digamos, de conocer a Alana Portero y de que su libro esté allí y esto se esté divulgando. Además, yo creo que esta puede ser una puerta de entrada a luego otros muchos libros, ¿no? Es decir, tú ya te enganchas un poco ahí a leer ese nicho de mercado u otros libros similares al de Alana. Claro, que al final, como decíamos, una de las cosas que diremos hoy, como dice la escritora Ji-Jun Lee, los libros solo llevan a otros libros. Entonces, el hecho de que allí se esté leyendo Alana va a llevar a que se pueda leer otros libros que están escritos aquí en España, ¿no? Entonces, al final, es una buena noticia. Nos alegramos mucho. Desde aquí nos alegramos. Y, bueno, esto demuestra al final que, frente a cualquier cliché, como estábamos diciendo, los jóvenes sí que leen. Antes tenía una conversación con una persona un poco más mayor que me decía, no, 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 yo estoy en contra, mis hijos son adolescentes, no, no, yo no. ¿Pero está en contra de redes sociales? No, no, estaba en contra de que él piensa que no, que los jóvenes no leen tanto, que tienen dos hijos adolescentes y que, bueno, que leían de pequeños, pero que ahora no leen tanto. Y yo le he dicho, pues espérate, porque hoy venimos con datos. Y según dice el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, que son datos del 2023, dice que las personas de 14 a 24 años son las que más leen en su tiempo libre. Esto representa el 74% de la población lectora. O sea, estamos hablando del 74% es un dato bastante importante, ¿no? Y, como decía, esto sí que desmonta ese cliché de que los jóvenes no leen o que están con las pantallas. No nos olvidemos que en las pantallas como BookTok siguen habiendo libros. Entonces, igual no es tanto en las pantallas, sino lo que se genera en la conversación que hay ahí, ¿no? Y pensando en esto, leí una columna de la escritora Viviana Collado, autora del libro Lleguas exhaustas, que ella fue a la Feria del Libre en Valencia hace un mes cuando empezó y se alegró y se sorprendió, pero sobre todo se alegró de ver la cantidad de jóvenes que había allí, ¿no? Como profesora de lengua que ella también es. Y escribió una parte que voy a leer ahora que dice que la juventud de ahora no lee, dicen, que cada vez se lee menos, insisten. Yo no sé qué clase de adolescencia tuvieron esas personas que pontifican apocalípticamente sobre los índices de lectura. Desde luego no debió de ser como la de mis abuelas, a las que nadie les enseñó a leer, ni como la de mi madre y tantas mujeres como ella, sin libros y con muchas horas de trabajo en los talleres o en el campo. Bueno, yo leí esto y como también es una autora valenciana, me emociono mucho y al final yo veo... Porque es también como el cambio generacional que al menos yo he vivido en mi familia. Para mí la lectura me he dado cuenta con el tiempo que ha sido un hábito que ha adquirido de una manera subversiva por las que no pudieron leer, que por ejemplo mi abuela no aprendió a leer hasta los 50 años por una sociedad también, ¿no? Machista, patriarcal y en muchos pueblos todavía con muchos índices de analfabetismo. Entonces que ella leyera a los 50 años me parece una cosa tan chula y sobre todo que hoy pueda leer y devorar libros de 600 páginas o la de mi madre y esas mujeres que tampoco pudieron leer porque mira, igual no tenían tiempo y salían de currar y tenían que cuidarnos a nosotras, ¿no? Y al final hoy hablaremos también de que leer es un hábito que adquieres cuando puedes. Claro, cuando tienes tiempo. Cuando tienes tiempo, ¿no? Vamos a un poco... Sí, sí, algo como que parece muy básico. Pero así es. Y es como... Sí, a mí me gusta mucho justamente esta generación que hablabas, ¿no? Que yo he dado algún club de lectura también en algunos sitios públicos y realmente hay muchas mujeres de estas edades que vienen, ¿no? Sobre todo ahora ya están jubiladas muchas de ellas. Pero es muy bonito, ¿no? Como ver también cómo se enfrentan un poco también a estas lecturas como quieren, como les da la gana. Es decir, hay cierta conexión en realidad entre cómo leen los jóvenes y cómo están leyendo también esta generación de mujeres a día de hoy que escapan del canon, escapan de las normas, escapan de lo que debe decirse de los libros, ¿no? Que al final un club de lectura justo es eso. Ven a decir lo que quieras, ven a preguntar lo que quieras y se genera una conversación y también se generan incluso lazos de amistad. Yo creo que a través de los libros no se llega un poco también, decían, de socializar las lecturas. De pronto sirve para después irte a un bar y tomarte algo y seguir hablando de ese libro o hablar ya de otra cosa, ¿no? Pero que la gente se une a través de los libros. Y es cierto esto de que se dice... Bueno, el barómetro también decía que las mujeres en todos los rangos de edad leen más que los hombres. En los clubes de lectura tenemos claro, ¿no? La otra vez también salió en el país un artículo que decía no, es que hay muchísimas mujeres en los clubes de lectura y los hombres no se atreven a ir a los clubes de lectura porque igual no quieren poner en jaque ciertas ideas y sin embargo las mujeres, pues oye, estamos allí y comentamos. Tal cual, tal cual. ¿Qué miedo tienes? Sí, sí, sí. Hay mucho más abierto. O lo que te he recordado del libro, quiero decir, como que no pasa nada de pronto por hacer esas preguntas que a veces no parecen tan adecuadas para hacer de un libro. Pero es verdad que creo que justo este artículo me pareció súper interesante, sí. Porque además es real, o sea, no con la experiencia tanto yo como he ido, tanto he asistido como he sido un poco la conductora y es verdad que es que apenas hay hombres porque yo creo que no saben enfrentarse quizá a una conversación como mucho más abierta, mucho más fácil en el fondo, pero que no te exige nada. Y por eso casi se deshace más bola. A mí me gusta mucho una frase de Carmen Martín Gaite, hemos traído muchas referencias hoy, ya os las resumiremos. Y que resume un poco este sentimiento que se desprende de los clubes de lectura y que decía en el cuento de Nunca Acabar que con los libros pasa lo mismo que con las personas. Que unos empiezan a hablarte de otros y se va tejiendo y ampliando una red de conocidos, de amigos y de amigos de conocidos a los que se acaba conociendo por curiosidad o por azar. Y otra vez tenemos, ya digo, esta cosa de los libros como red que une a las personas. O te doy este libro y se va generando ese intercambio. Pues si seguimos con lo que hablábamos de los datos, también es importante que el 65% de los españoles leen su tiempo libre. Pero el dato más interesante para mí de este barómetro que ya anticipábamos antes es que el 44% de las personas que no están leyendo actualmente en España no lo hacen de tal cual porque no tienen tiempo. Entonces al final aquí tenemos un problemón, ¿no? Porque demuestra que igual no es que no quieras, es que no puedes porque llegas a tu casa, tienes que hacer un tupper, tienes que ver si ya es la hora para poner la lavadora porque esto es lo que yo hago en mi rutina, ver a ver si está la app de luz. Estos ejemplos no son casuales. No, son ejemplos basados en hechos reales. Si tengo que poner la lavadora, pues la pongo. Y bueno, hay gente que luego dice que si tienes familia, tienes hijos, pues oye, igual llegas tan cansado que te apetece más ponerte a ver una serie. Consumes otra cosa, pero igual no tienes la atención para ponerte a leer un libro, ¿no? Que es cuándo tener tiempo para esto. Totalmente, sí, sí, respetable desde luego. Y nos ha pasado un poco a todas, ¿no? Me parece súper importante. Yo este tema siempre lo saco, siempre que puedo. ¿Qué pasaría si tuviéramos todos una renta básica universal, por ejemplo? Probablemente ese 44% de la gente que no lee tendría muchas más posibilidades, ¿no? Porque cuando una tiene cubiertas sus necesidades, después puede dedicarse a actividades ociosas como puede ser la lectura. Ahora, volvemos a los jóvenes, porque en realidad la cosa es, sí, sí, que nosotras no somos tan jóvenes, tampoco más que yo, pero bueno, no vamos a hablar en primera persona, yo no lo he hecho. Pero me gustaría preguntarte un poco cuáles son tus hábitos de lectura y cómo han cambiado, es decir, cómo leías tú cuando eras adolescente y cómo lees ahora, porque quizá también eso, ¿no? Nos llevamos un poco diciendo todo el rato que no es lo mismo enfrentarse a un libro cuando una tiene 14 años, cuando tiene 20, cuando tiene 40, ¿no? Al final, cuánto tiempo tenemos, disponemos y también cómo leemos. Vamos a hablar ahora de eso. En mi caso es un poco, siempre me he sentido muy fuera de esa historia casi que se repite con muchas escritoras, quizá porque no lo soy, tiene sentido, que es el de, bueno, a mí me marginaban en el colegio y entonces siempre iba con un libro bajo el brazo y lo pongo como en este tono porque es casi una fábula, ¿no? Romantizando. Sí, estaba en una esquina leyendo todo lo que podía. No es mi caso, no sé si es el tuyo. No, no es el mío tampoco. Me encantaría tener aquí un súper titular y decir, guau, es que este libro me cambió la vida, me cambió la vida. Pero la verdad es que no con el tiempo he dicho, mira, es lo que hay, hay que asumir de dónde venimos porque también marca mucho lo que acabas leyendo, ¿no? Y cómo accedes a la lectura. Por ejemplo, yo no tuve una adolescencia súper lectora, más allá de, hay que decirlo, Crepúsculo, Harry Potter y otras sagas comerciales de momento como ahora puede ser el Alas de Sangre, ¿no? O todas estas que están surgiendo en torno a voces que hablan días en TikTok sí que empecé más en serio cuando yo tenía 16 o 17 años, que ya sí que lo adquirí pues hacia la universidad. Pero sí que recuerdo que lo que leía, lo poco que leía en adolescencia y luego lo que empecé a leer en bachillerato, lo leía con muchísima intensidad. O sea, era como muy intenso todo, te recreabas en lo que habías leído y es normal que surgiera ese fenómeno fan en torno a grandes sagas, como decíamos, como Harry Potter y Crepúsculo. Porque al final, como escribe la autora Ji Jung Lee en Querida amiga, desde mi vida te escribo a tu vida, cualquier mente joven tiene que enamorarse de un libro alguna vez para aprender a leer. Obsesionarte, rayarlo, comentarlo, pasárselo. Yo me acuerdo de hablar con mis primas, de pasar como veranos comentando en plan ¡Wow! ¡Qué fuerte esto que ha pasado! Y al final lo que pasa es que, por suerte, como dice ella, mi obsesión llegó a su fin con otro libro, que es lo que hablábamos, que al final es como una retaíla de libros que vamos superando y que nos van acompañando de alguna manera. Pero sí, es como vivirlo con mucha intensidad en la adolescencia. Sí, a mí me recuerda esto incluso irme más atrás. Me voy a mi niñez, ahora llegaré a la adolescencia también, pero luego cuando te contaban cuentos. Cuando tu madre, que era mi caso al menos, me contaba cuentos, que son cuentos que ella recordaba y que no tenía un poco ni que leer. Además, esta tradición oral, que las palabras a veces van variando, que el cuento, digamos, se mantiene ahí vivo, porque todavía puede desprenderse de otras muchas historias. No voy a contar aquí Juan sin miedo, que sé que más me acuerdo, pero podría hacerlo de principio a fin, tengo que decir. Y también, lo que a mí me pasó es que yo continué esta tradición oral incluso más allá de esa niñez. Por ejemplo, Harry Potter, decías tú, yo también me he leído la saga entera y la leía en alto con mi madre. En este caso, leíamos las dos. Es decir, ella leía un fragmento, luego yo leía otro y a veces la cortaba para preguntar, oye, ¿esto qué significa? No me estoy enterando. Pero es una recomendación aquí que lanzo también, si estáis en un bloqueo lector, leer en alto, creo que es una muy buena idea siempre, que es una cosa que quizá no practicamos tanto, pero que a mí sí que, oye, léeme este libro, se lo dices a tu amiga que está allí o a tu pareja o a tu madre o a quien ande por allí y realmente te aviva un poco también esto, el oído y el poder seguir leyendo. Diciste respecto a Alejandro Zambra en no leer, a veces pienso que una obra literaria solo es buena si pasa la prueba de leerla en voz alta, sometida a la paciencia ajena o al quisquilloso oído propio. Por eso me gustan los audiobooks que recuperan la antigua costumbre de escuchar las palabras, de recibir también el ritmo, la postergada música de la narración y un poco que son los podcasts literarios. Aquí estamos también hablando de libros y metiendo los libros por el oído o por la vista. Total, total. Además, lo habitual, que te lo comentaba el otro día, que a veces no somos conscientes de que en los últimos 25 siglos lo común ha sido disfrutar de la lectura en voz alta y en compañía. Ha sido cosa de los últimos siglos cuando ya se ha empezado a cambiar esto y se ha leído de una manera más solitaria, pero desde los principios, en torno a una hoguera, hasta el siglo XVIII, era entonces donde incluso se recomendaba leer en grupo porque de hacerlo en soledad había advertencias que decía que esto podía cansar la vista porque, claro, tenías que leer con una vela. Entonces era mucho mejor leer todos juntos. Solo se cansa uno, así al menos. Y los demás se quedan con la historia. Y a veces nos olvidamos de esa tradición lectora. Pero volviendo al tema de la adolescencia y el hábito de lectura, yo creo que es normal engancharte a un libro cuando... O sea, cuesta, pero es normal que te enganches, pero claro, al final te cuesta engancharte a un libro cuando eres adolescente, que igual a mí es lo que me pasaba también, porque al final estar en la adolescencia es una época en la que, bueno, llena de cambios, ¿no? Donde nuestra personalidad pues de alguna manera es menos cero, vamos un poco yendo y viniendo en busca de fenómenos fans, llevas la misma ropa que todo el mundo. El otro día hablábamos de los 2000 cuando todo el mundo llevaba los cinturones estos XXL, ¿no? Como esta ropa que ahora ves y dices, no entiendo cómo éramos... Pero está volviendo esto. Está volviendo. Está volviendo. Volverá también. Bueno, Harry Potter que nunca... Pero sí, sí, vuelve. Todo vuelve. Pero esos mix raros que hacíamos desde esos momentos de supercambios en el que te estás buscando, entonces es normal que te cueste engancharte a la lectura. En ese momento de nadie al volante, podríamos decir, es cuando se supone que yo siempre he pensado que los libros deberían estar ahí para dar respuesta a esos dramas, ¿no? ¿O no es así? ¿Qué se dice sobre esto? Porque no sabemos si es realmente esa la función de los libros. Buscando un poco de información sobre esto fui a parar uno de mis libros favoritos del año pasado que es... Hay alguien ahí de Chai Editora escrito por Peter Horner que él dice que por muy maravillosos que sean los libros, los libros no nos hablan. No pueden abrazarnos y no pueden convencernos de que merecemos otra oportunidad. Ojalá. Igual a veces le exigimos demasiado a los libros, ¿no? Eso es verdad, sí, sí. En su obra, Horner también dice que él siempre se ha negado a ver la ficción como una especie de consuelo. Siempre ha preferido sentirla como algo que debía irrumpir en su vida y que debería sacarle de un conformismo más traicionero, ¿no? Pero finalmente, como todos, acaba reconociendo que hay días en los que los libros sí que le traen alguna especie de alivio, ¿no? Porque si no, sería complicado. Y luego, si nos vamos al otro lado, aparte del alivio, también hay gente, pues oye, que lee porque le apetece leer, ¿no? Porque a veces simplemente necesitas salirte de tu mundo para entrar en el otro, que es lo que hacen los escritores y las escritoras de alguna manera, ¿no? Lo que hacen es escribir para olvidarse también un poco de ellos y con esto conseguimos mirar el mundo a través de la mirada de otros, ¿no? Leer un poco es un ejercicio de cotilleo total en el que dices, guau, o sea, esto que ha dicho esta persona es heavy, ¿no? Me gusta mucho, sí, sí. La palabra cotilleo también aplicada a la literatura. Claro, es un mirón, ¿no? Estás ahí mirando la vida de otros. Entonces, creo que sí que al final va así. Y luego también está la idea de no leer. Es decir, que libros decidimos no leer y apartar, que lo decía también Alejandro Zambra en este libro de no leer que justo se llama así porque él habla sobre todo del placer que le produce no leer libros, no leer algunas novedades que salen, decidir, incluso le regalan libros y es que este libro no me apetece leerlo, es que no lo quiero leer. Entonces, también está muy bien esto, es decir, conforma un poco también quién eres, lo que decides apartar de tu vida y no leer, lo que decides es dejar a medias, que este sería un poco mi gran pecado para mí, que es el de dejar los libros a medias, dejo muchísimos libros a medias, ya lo digo en alto, no me arrepiento, lo confieso completamente, creo que algunos libros hay que dejarlos a medias porque no estamos dentro. Además, en esta idea que tú decías de los libros como objeto, a veces los ves tanto en redes sociales y la gente los promociona tanto, los ves tanto, que es como, mierda, tengo que leer esto, no lo estoy leyendo, entonces se genera como esta burbuja de este lo está leyendo pero yo no, entonces hay como que salirse ese fomo literario que a veces estaría bien, así que sí, y luego empiezas y no te gusta, aquí decimos, no pasa nada, pasa lo siguiente. Claro, claro, y en este sentido a mí me gusta mucho algo que comentábamos el otro día, ahora que Sabina Horraca ha sacado un nuevo libro, ella escribió también en una columna sobre este tema del hábito de leer y dijo, odio cuando alguien dice, ay, tengo que leer, no leo casi nada, como pillado en falta, no hace falta leer, ninguna falta, lo que sí que hace falta es intentar ser buenas personas, pero leer, leer no, leer no merece ese sudor, leer solo merece placer, leer es algo que brota o no brota, este es un texto mucho más largo que escribió Sabina, pero me parece tal cual, o te sale o no te sale, o no te apetece y está bien. Bueno, no todo iban a ser datos y encuestas que hemos venido hoy súper estupendas, en plan, lo sabemos todo, no, hay algo que nos encanta hacer, a menos a mí, no sé a ti, y es enviar audios a nuestras amigas, pues contándole todos los dramas y a la espera de que por favor nos den una solución cuanto antes, pues ahora ha llegado el momento en el que, me encanta ese momento, vosotras desde casa o desde donde sea que estéis, podéis contaros vuestra duda, vuestro drama, del tipo, lo he dejado con mi pareja, que me recomendáis leer y nosotras intentaremos como podamos daros respuestas a esos dramas, no es fácil. Me ha gustado como podamos, ya lo aclaramos, dentro de lo que sería nuestra biblioteca, nuestras referencias, pero es verdad que os animamos un poco a enviarnos las preguntas directamente a través del Instagram de Código Nuevo, a través de las redes sociales, también nos iremos interpelando, os iremos pidiendo un poco que se genere esa conversación que también queremos que sea este podcast, una conversación de libros más abierta a nosotras dos. Hoy habíamos pensado a lo mejor pedirle a algún amigo o a alguien trampear la pregunta, pero no lo vamos a hacer, somos honestas, no tenemos obviamente ninguna pregunta porque es el primer programa de mucho texto. Yo creo que las dos hemos ido dejando igualmente píldoras muy interesantes sobre este tema, si es leer o no leer, de que nos aporta la literatura. Sumo una recomendación más en esta línea que es No leer de Luna Miguel, está publicado en la caja Books, es un libro lleno de muchísimas referencias sobre el acto de leer, de entregarse a un libro o de separarse de él. Es verdad que Luna da mucha envidia siempre porque ella lee muchísimo, pero bueno, también yo creo que anima mucho a la lectura este libro. Y además nos habla de diferentes tipos de lectoras que existen y por los que ella misma ha transitado. Por ejemplo, nos habla de las lecturas bulímicas, que almacenan libros solo por el placer de tenerlos, de que pasen un poco por sus ojos. La lectura bulímica nos dice, no sabe estudiar, no recordar lo leído, solo lee y lee. Es una especie de artista ocular. Nos habla también de la lectora enfermiza, a ver si alguna se siente aquí como soy esta. Yo ya voy cogiendo cositas. Que es la lectora obsesiva con un tema muy concreto. Y aquí esto es lo que por ejemplo animamos a... Me gusta esto. Oye, yo solamente estoy leyendo sobre este tipo de plantas porque a mí me ayudan a... A mí me encanta la gente que hace eso, a mí me cuesta muchísimo. Es nicho. Toda la bibliografía que hay sobre este tema y solo es sobre esto. Me parece súper bien. Esta sería lectora enfermita para el libro de Luna Miguel y también nos habla de que ella misma es una lectora amorosa que es el leer de manera simultánea con alguien a quien amas. Que es un poco el querer abrazar a alguien que está leyendo un libro a tu lado que quieres mucho, compartir el tiempo dedicado a los libros, buscar espacios para leer juntos y un poco la excitación casi por la inteligencia ajena. Y luego, como decíamos, hablar de esas lectoras. Claro, que no sé que era algo solitario como decíamos, que se remonte a siglos atrás cuando se leía con más personas. Justamente esta es la lectora amorosa. Y ya para acabar, yo planteo una pregunta para las dos que era un poco una pregunta hipotética que nos podrían haber hecho hoy y es estoy en un bloqueo lector ¿qué me recomendáis para salir de aquí? No es una pregunta fácil porque es una pregunta bastante subjetiva pero vamos a intentar encontrar esta respuesta. Sí, sí. Es verdad que en las recomendaciones de libros siempre pasa esto que al final nadie ha podido nunca leer todo lo que existe con lo cual cuando una dice este es el mejor libro para esto entre los que yo me he leído. Claro. Este es el disclaimer de nuestro momento. Si acaso hacía falta de decirlo ya lo hemos dicho. Y yo voy a recomendar uno que además quizá muchas de las que nos escuchéis o algunas ya lo habéis leído porque fue un libro muy sonado que es Mañana, Mañana y Mañana de Gabriel Zevin y está publicado en castellano en ADN y en Periscopi en catalán. Es una novela larga ya lo advierto pero la verdad es que se lee con muchísimo ritmo muy rápido. Tenemos a dos protagonistas de las que yo creo que os vais a enamorar porque tienen muchas contradicciones y defectos pero son personas un poco para abrazar todo el rato que son Sam y Sadie. Ambos se conocen en su primer año de universidad por su afición a los videojuegos y desde ahí se lanzarán a diseñarlos ellos mismos. Entre tanto se teje toda una historia de amor, de amistad, de lazos laborales con este telón de fondo que son los videojuegos que la autora conoce mucho en profundidad aunque también advierto que quizás nunca hayáis jugado videojuegos o no os gusten mucho y también creo que el libro es verdad que habla mucho de videojuegos pero primero te da muchas ganas de jugar aunque no lo hayas hecho como sería también mi caso que siempre juego a lo mismo pero entonces esto de pronto te abre como muchas puertas muchas ventanas a mí me gusta mucho ese tipo de libros y también mete de una forma creo que muy orgánica sin calzador temas políticos de pronto tenemos temas feministas temas antirracistas temas de LGTBIQ+, que están un poco en el libro todo el rato presentes por la sociedad que ellos viven en fin porque forman parte de nuestro día a día pero creo que están metidos que a veces sí que es la que autoras dices ay me has metido esto aquí como bueno se te ve pero creo que ella lo hace muy bien entre toda esta historia que ya digo corre muy bien y tiene mucho ritmo también lo que decía es que al final es como una especie de juego y leer también y escribir es como jugar con eso hay otro libro que también he traído yo que yo creo que dialoga bastante con el que tú has traído sobre todo por el fenómeno fan que he creado que es ni más ni menos que la saga de Blackwater muchas ya habéis leído y si no pues aún estáis a tiempo porque ahora que se han publicado por Blacky Books todas las entregas pues hay que hacerlo ya o si no es uno de esos libros que ha generado como dos mundos de gente que lo ama y ha entrado y gente que solo por el fandom me está como alerta diciendo bueno no sé si entrar o no yo estoy ahí un poco todavía pero tú me has dado muchas gracias a leerlo estaba ahí viendo pues mira al final a mí me pasó eso pero al final decidí entrar ¿por qué? porque la novela está escrita son seis entregas realmente el acierto para mí es que es una novela de mil páginas y juntamos todo que ha sido dividida en seis libros de 250 páginas entonces claro esto ya va mucho con la generación que estábamos hablando de atención media reducidita entonces ya nos hace engancharnos bastante sí me gusta también este formato pequeño que te cabe no pesa porque sí justamente la edición de Mañana y Mañana y Mañana en castellano tiene la tapadura y es verdad que es un libro que pesa pero muy a favor de estos libros pequeños sí al final es literalmente el libro de bolsillo que lo hablaba con Chris que te cabe en el bolso te cabe en el bolsillo y ya está en el bolsillo una chaqueta o sea total lo que contaba que al final es una novela en seis entregas del autor Michael McDowell que fue escrita en 1983 ahora la publicaba aquí books también está en catalán y en castellano el primero es La Riada El último Lluvia y entre medias pues tenemos otros tantos libros ¿por qué leerla? a ver ¿por qué leerla? es una saga como decíamos de libros cortitos pero lo importante es que yo creo que te sacan de tu mundo para meterte en otro mundo que para mí es justamente algo que necesitaba en este momento son de esos libros de desbloqueo total porque igual estás leyendo otra cosita más intensa y de repente te meten en un mundo como este que se llama Perdido que es un pueblo de nombre ficticio ubicado en el sur de Estados Unidos en Alabama y donde pasan cosas y cuando digo muchas cosas me refiero a que como en sus cubiertas que el otro día lo descubrí con una compañera que están llenas de pistas en plan cluedo porque tienen como jeroglíficos que ya te están anticipando cosas que van a pasar en la novela y realmente es una novela llena de cosas y de hechos donde seguimos la vida las muertes repentinas y las luchas de poder de una familia de terratenientes que son los caski que a fuerza de intentar ser normales pues su autor el autor de la novela les metió pequeñas cosas sobrenaturales que tú dices ah pero es de novela fantástica no es una novela realista que tiene pequeños toques sobrenaturales no es solo la historia de los ricos que también sino es una saga matriarcal donde son las mujeres las que si tienen que coger una escopeta y salir pegarle un tiro van a salir y van a tomar acción es una novela para leer pero que podría verse en streaming por la cantidad de cliffhangers que tiene de hecho es ese de tener la historia dejarla un poco en suspense lo que te ayuda a seguir leyendo y lo que te engancha porque dices ostras esto no me lo veía venir y la verdad que está llenísima y que está lleno también de cliffhangers pues las series de streaming que hoy en día consumimos dicen de ella que podría encajar con el catálogo de HBO yo creo que sí si le meten un poquito más de caña podría entrar el tiempo dirás idea para tanto pero bueno yo creo que de momento fans no les falta todo un fenómeno todo un fenómeno pero yo una chada también tendré que hacer caso en esta recomendación porque oye también hay que intentar voto y además es verdad que esos libros es que es justo lo que necesitamos los que te sacan un poco de tu realidad totalmente porque a veces si no te absorben demasiado bueno ¿qué tal? yo creo que ya nos podemos ir ya hemos dicho todo lo que queríamos decir un montón de libros para leer para abrir esas puertas y os dejamos también la puerta abierta para que nos pidáis recomendaciones hasta aquí el primer programa de mucho texto esperamos ya digo que os hayan entrado ganas de leer y de compartir las lecturas y de hablar con nosotras y recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os iremos trayendo nuevas recomendaciones de nuevos libros así que hasta pronto chao